¡Felicidades por ser aceptada en la Universidad del Norte! ¡Señorita Bennet! ¡Señorita Bennet eres tú! ¿Qué quieres que diga la tuya? Yo quiero que diga que iremos a la universidad juntos. No me tomes el pelo. Ok. Puede que ahora sí te crea. No puede ser. ¡Entré! ¡Sí entré! Podré conservar a mi novio superhéroe después de todo. Supongo que sí. Hola, Inmortal. Gracias por la ayuda hoy. Mira, no sé si sabes, pero ahora trabajo para Sisul, así que si necesitas ayuda o quieres hacer equipos, solo llámame y... Sisul cree que estás de nuestro lado. Yo no estoy tan seguro. Te estaré observando. ¡Suscríbete al canal!